¿Has tenido contacto con las Spice Girls? ¿Te gustaría hacer las fases con ellas? ¿Que tuvieran muchas cosas juntas y eran amigas? Bueno, mira, yo solo tengo buenos sentimientos hacia ellas. Estoy muy orgullosa de mis orígenes. Y me la pasé muy bien con ellas cuando estaba en las Spice Girls. Pero es como cuando estuviste casada y te divorcias. No puedes estancarte, tienes que seguir moviéndote y pensar en el futuro.